Bueno, es todo el equipo que hayáis contado con nosotros para realizar esta presentación y para presentaros el proyecto. Así que nada, muchas gracias. Voy a intentar empezar a compartir. Me confirmáis que se ve bien, ¿vale? A ver. Perfecto. Vale. Bueno, pues entonces, como has comentado, voy a hablaros del proyecto Diversimar. Voy a hacer una pequeña presentación de lo que es el proyecto, de las herramientas que tenemos en el proyecto y vamos a centrarnos un poco en la diversidad de rayas y tiponas en Galicia, así un poco por encima. El proyecto Diversimar, como habías comentado, cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para Transición Ecológica y Reto Demográfico. Bueno, fue concedido una ayuda en la convocatoria para conservación de la biodiversidad marina en España en 2019. Bueno, tiene una duración, en principio era hasta final de 2021, pero con este rollo del COVID pudimos hacer una prórroga y entonces, en principio, tiene una duración hasta diciembre de 2022. Y es verdad que, bueno, es un proyecto que tenemos la intención de que, ya que le hemos puesto en marcha, que siga adelante, ¿no? Aquí, como podéis ver en esta primera diapositiva, aparece nuestra web y los distintos usuarios de las redes sociales, por si queréis echar un vistazo o queréis ayudarnos. El equipo de Diversimar está formado por mucha gente, aunque os lo vaya presentando, realmente somos compañeros de distintos centros oceanográficos. Estamos trabajando gente de LIEO de Vivo, de Coluña, de Santander, y trabajamos en esta colaboración con el CESGA, que es quien ha desarrollado un poco la parte más central. Pero luego, además de este equipo cuore, podríamos decir, ¿no?, el equipo más implicado directamente, tenemos un comité científico interno de LIEO de distintos oceanográficos, que nos ayudan a la hora de validar ciertas observaciones y demás, como es contener a continuación. Además de estas personas que están más implicadas, tenemos otros colaboradores, puesto que contamos con el sector pesquero, con asociaciones de pesca recreativas, con CES, clubes de buceo, etcétera, que desde el principio nos apoyaron cuando habíamos empezado con el proyecto y que a día de hoy continúan dándonos su apoyo. Básicamente, Diversimar lo que hace es recopilar la información científica que hay disponible sobre biodiversidad marina y pesquera con dos objetivos generales. El primero sería establecer una fuente de datos científica accesible y luego el segundo sería servir como base científica para estudiar las especies y predecir los posibles cambios que se puedan producir en el medio marino y que, de hecho, estamos viendo que se están produciendo, ¿no?, con algunos ejemplos más claros que otros, pero que realmente estamos viendo en tiempo real que están ocurriendo. Para poder asegurar que estos cambios se están produciendo, como siempre, lo que necesitamos son datos, necesitamos información, pero necesitamos una información que sea válida, que sea accesible, que sea estandarizada y que esté validada. Entonces, es un poco la importancia que estamos dando al proyecto, es precisamente esa, poner en valor toda esa información que existe y ponerla de manera accesible para las personas que realmente las necesiten. Entonces, a través de nuestro portal web de proyecto vamos a generar un conjunto completo de herramientas a las que cualquier persona tiene acceso, es un acceso libre, y en esta página web vamos a poder encontrar una serie de herramientas que van a ser de utilidad para personas de diferente ámbito. El ámbito de actuación del proyecto, el ámbito geográfico, básicamente es la demarcación atlántica de nuestro país, digamos que sería Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, que, como sabemos, es una zona de una gran riqueza en cuanto a biodiversidad se refiere, es una zona que cuenta con 60 áreas marinas y marítimo-terrestres protegidas entre zonas LIC, zonas SEC y zonas ZEMBA, y además es una zona que tiene realmente una gran actividad pesquera. En todo el caladero, Cantabria y Noroeste, vemos que hay una gran cantidad de barcos, sobre todo de flotar resanal, y entonces nos parece que es una zona que tenemos que tener en cuenta. Señalo que en Diversimar utilizamos diferentes fuentes de datos, y esto va a ser importante, como vamos a ver después, porque cada fuente de datos te da una información un poco diferente. Entonces, ¿qué datos utilizamos en Diversimar? Pues utilizamos información científica estandarizada, que proviene de campañas de lo zanográfico, o de muestros pesqueros, de estudios específicos, etcétera, que tienen su base científica y eso, completamente estandarizada. Por otro lado, contamos con la información de observaciones que nos envían y distintos colaboradores que tenemos. Por otro lado, utilizamos información pesquera como medidas técnicas de conservación, como artes de pesca, etcétera, y luego, además, utilizamos otro tipo de información complementaria. Con todas estas informaciones, lo que intentamos es, un poco, ordenarlas, ponerlas a disposición de cualquier persona. Básicamente, tenemos cuatro puntos fuertes en el proyecto. Sería un catálogo de especies, que voy a contar a continuación, sería un visor de mapas, luego, producción científica, que ponemos a disposición de todo el mundo, y, además, un programa de participación ciudadana. En cuanto al catálogo de la biodiversidad marina de Galicia y el Cantábrico, es un catálogo que se encuentra en continua actualización. Actualmente, tenemos más de 245 especies de peces, entre las morranquios y peces óseos, y luego tenemos también más de 165 especies de hipertebrados. En el catálogo podemos encontrar tanto especies comerciales como no comerciales. Encontramos su clasificación taxonómica, podemos realizar distintas búsquedas, encontramos otro tipo de información. ¿Cómo podemos acceder a ese catálogo? Pues, directamente, se puede acceder a través de nuestra página web. Hay una pestaña que sería guía de especies, y echamos en esa pestaña y accederíamos al catálogo. Actualmente, como os comentaba, hay estas especies, pero como estamos actualizando continuamente, tenemos intención de ir complementando con nuevas especies, tanto de hipertebrados como de peces, pero también especies de delfines, de aves, de tortugas, y últimamente también hemos pensado hacer una pequeña guía de algas. Entonces, su uso es muy sencillo y muy cómodo. Sería una guía online. Como os comentaba, pincháis en la pestaña guía de especies y podéis realizar una búsqueda. Tanto de manera, a través de una búsqueda, simplemente pondríais las primeras letras de lo que queréis buscar, y entonces se os desplegaría ahí una serie de nombres y elegiríais la especie que os interese, en este caso, las rayas antiaves. Pero también el catálogo funciona de una manera visual, simplemente pinchando en el icono que nos interese. En este caso, querríamos ver, por ejemplo, tiburones y rayas, pues pincharíamos encima y nos saldría un desplegable con siluetas de los distintos órdenes que tenemos recogidos, que, como os comento, en principio se va a ampliar este listado que tenemos actualmente. Pincharíamos en el orden que nos interese y entonces ya nos saldrían todas las especies que tenemos recogidas actualmente en el catálogo. Como veis, en este caso serían las especies de rachiformes. Pinchando encima de una especie, pues nos saldría una fixa con diferente información. Vamos a tener el nombre científico, el nombre en español, el código FAO, vamos a tener la clasificación taxonómica, distintos nombres vernáculos, tanto los que se recogen sin ser oficiales, o sea, los que se conocen en distintos puertos, como los nombres comerciales oficiales que aparecen en el BOE y luego, bueno, pues una pequeña descripción y aspectos biológicos como, pues por ejemplo, cuál es la distribución de la especie, cuál es la profundidad a la que se suele encontrar, bueno, sus tallas mínimas para la concentración, etc. Entonces, como veis, tiene una foto que es un poco el punto fuerte también de la guía y, bueno, creemos que es una herramienta realmente de utilidad. Por otro lado, estaría el visor de mapas, que sería el segundo punto fuerte, digamos. Os voy a contar un poco qué es el visor de mapas y precisamente a través de él vamos a hacer un poco un repaso de lo que serían las distintas especies de rayas que tenemos en la costa. Lo primero, explicaros que el visor de mapas básicamente es una aplicación web para visualizar y consultar información geográfica. Entonces, tenemos distintas funcionalidades básicamente que te van a permitir navegar por el mapa, pues para acercar, alejar, hacer zoom, desplazarte, etc. El funcionamiento es sencillo, es que un usuario, una vez que mete unos datos, bien sea por el ordenador o por el móvil, etc., se quedan registrados en lo que es nuestra base de datos y luego, a través de una conexión, en una nube, pues se generan estos mapas que cualquier persona puede consultar. Entonces, en Diversimar tenemos, por un lado, y aquí os recuerdo un poco lo que hablábamos del tema de las distintas fuentes de datos, pues por un lado tenemos observaciones puntuales que nos llegan a través de la Ciencia Ciudadana, que es el programa final que os contaré al final de la presentación, y básicamente es eso, las personas que nos envían sus avistamientos pues somos capaces de visualizarlo en el mapa. En cuanto a temas de rayas, tiburones y demás, fundamentalmente nos están llegando avistamientos de huevos de rayas, o sea, que también nos sirven para estudiar la ecología de las especies, y bueno, algunos avistamientos de pequeños tiburones, de tiburones a pobres, pero fundamentalmente de huevos de rayas. Y por otro lado, tenemos en el propio visor de mapas, tenemos datos que provienen de las campañas oceanográficas o de determinados muestreos. Entonces, estos datos que provienen de las campañas oceanográficas son súper útiles porque nos dan una idea muy clara de la distribución espacial. Entonces, tenemos mapas que generamos y que según nosotros estemos navegando en el mapa, nos van a permitir acercarnos más o menos verlo con mayor o menor resolución. Entonces, como veis en la pantalla, básicamente lo que tendríais que hacer sería, bueno, seleccionáis la capa que os interesa y en lo que es en la parte de las campañas elegiréis la especie que queréis visualizar y la campaña que queréis visualizar. En este caso, pues sería la campaña N16 y queremos ver cuál es la distribución de rayas clavadas. Además de la distribución espacial, la ventaja que tiene trabajar con datos de estas campañas oceanográficas que están estandarizadas y que se realizan cada año en el mismo momento es que nos permite también tener una idea de la distribución temporal del recurso. En este caso en concreto vemos que, bueno, tenemos aquí una serie temporal de 10 años, en el que tenemos desde 2010 hasta 2019 la misma especie en la misma zona y podemos ver realmente cómo está cambiando el recurso, si ha cambiado, si no ha cambiado, un poco como ha evolucionado. Yo ahora lo que os voy a presentar lo he hecho solo para el año 2019, pero sí que os invito a que, bueno, pues entréis en nuestro visor web que también se entra, como os comentaba, directamente desde nuestra página web, vais al visor y pincháis en ellos, muy fácil de navegar y nada, pincháis y ya podéis ver la especie que os interese. Entonces, un poco con esta idea vemos que la especie que nosotros, con la que nosotros trabajamos en mayor abundancia sería la raya clavata, la raya de clavos. Realmente es una especie que digamos que sería como la especie reina porque es la que está más presente en toda la área de estudio. Voy a presentar los datos, no solo para Galicia sino también para el Cantábrico porque me parece interesante ver un poco la diferencia en cuanto a las abundancias y demás. Vais a ver que realmente es una especie que es bastante abundante en la plataforma gallega pero incluso es más abundante en la zona de estudio. Entonces, esta especie en concreto como no sé si como no sé muy bien la gente que nos está escuchando os voy a explicar un poco cómo la podéis distinguir. Es una especie de gran tamaño en general que han tamaño bastante grande y lo que tiene es una coloración así como bastante heterogénea y tiene se llama raya de clavos porque tiene muchos pinchitos muchos lentículos por arriba entonces si vosotros pasaréis la mano notaríais que os quedaríais ahí como raspados. Realmente es una especie como muy rasposa. entonces vemos que es una especie que tiene su distribución desde la zona más costera hasta una gran profundidad y nosotros realmente la encontramos como especie dominante en toda la plataforma que es donde más lances y más muestras se realizan. Pero bueno, aquí por ejemplo detrás de sí pues realmente hay una una población bastante importante de esta especie. Otra de las especies que podemos ver también es Leocorrayanaeus esta especie es una especie un poco más no llega a tanta profundidad pero más o menos la distribución radiométrica es la misma y bueno es bastante menos abundante es muy fácil de distinguir porque tiene dos ocelos en sus alas y bueno es inconfundible. Otra de las especies sería Raya Montagi Raya Montagi tiene una coloración también bastante difusa tiene como una especie de puntos es así también marrón y es un poco diferente cuando tú le pasas realmente la mano por encima es una superficie totalmente lisa no te quedas no te raspa como ocurría en el caso de la raya clavuda entonces esta raya pintada también es menos frecuente que la raya clavata y bueno aparece un poco con el mismo rango batimétrico como vemos y sobre todo más en la zona del Cantábrico luego la raya ondulata que es la raya mosaico de la que hoy vamos a conocer muchísimo más que nos va a explicar luego Alex y demás en la campaña que os estoy mostrando la encontramos muy poco porque sobre todo como os comentaba tiene más lances en la zona de la plataforma y la encontramos muy poco sin embargo hemos visto que es una especie que es súper abundante dentro bueno súper es bastante abundante dentro de las rías de ellos entonces aunque aquí no está bien representada sí que tenemos constancia de que hay bueno relativamente más ejemplares en las zonas de las rías que en la zona de la plataforma realmente es una especie mucho más costera y por eso nosotros la encontramos menos en nuestros muestreos pero luego os voy a comentar también algo de ella y es muy importante que la conozcáis ya veis que es muy bonita tiene una coloración así característica y vamos a ver más fotos de ella después y luego aparecen otra serie de especies que son muy poco abundantes entonces no he puesto aquí ningún mapa porque realmente aparecen de una forma mucho más puntual en nuestras campañas pero que también se dan tanto en la plataforma gallega como en el cantábrico como son la raya de boca de boca rosa que se parece mucho a a las rayas que hemos visto anteriormente pero como veis tienen los puntitos que llegan hasta el borde de las alas luego estaría la raya miraletus que aunque tiene dos ocelos son diferentes a la que veíamos antes a las antiaquesas son unos ocelos azules y que son muy bonitos de ver también la raya de especulos es muy característica no tiene lugar a confusión luego estaría la raya microcelata que es la raya de ojos que le llaman que es una raya que vemos con muy poca frecuencia en realidad pero que realmente sí que sí que aparece también veis que tiene una coloración así con unas líneas blancas y es un poco es un poco más pequeña y luego la raya circularis que como veis tiene un montón de circulitos blancos y tampoco da lugar a confusiones que realmente lo que es esta familia pues tiene muchísimas más especies de hecho hay más especies que se dan en la zona algunas que se dan a mayor profundidad y demás pero quería un poco que os dierais cuenta pues eso de la diversidad que tenemos en nuestra zona sobre todo en la zona que es más posible de capturar por la flota artesanal y luego por otro lado en el tema de tiburones costeros pues fundamentalmente podemos hablar de que la especie dominante sería Stilorinus canícula la pinta roja que está ampliamente distribuida sus características de vida o sea su forma oportunista en cuanto a alimentación y demás pues hace que sea una especie de todoterreno y realmente es una especie muy abundante en toda la plataforma y desde prácticamente desde cualquier cuota y por último quería hablaros un poco de lo que es el Alita que sería la especie prima digamos de la pinta roja se parece mucho pero tiene las las pintas como veis bastante más gordas que la especie anterior y tiene menos puntos y luego bueno pues es una especie que también que es mucho más costera alcanza tamaños mucho mayores y bueno tiene su nicho ecológico es un poco diferente su alimentación es completamente distinta de lo que es la alimentación del estilio rinus canícula de la especie anterior todas estas todas estas cosas que os estoy contando las podéis encontrar en la parte biológica la podéis encontrar en nuestro catálogo y luego como os comentaba pues la parte de distribución pues entráis en nuestro visor y vais a poder consultar cualquier año este como os comentaba es del 19 pero podéis consultar desde el 2010 como tercer punto tenemos hemos puesto a disposición de cualquier persona unos cuantos recursos que nos parece que pueden ser de utilidad sobre todo para poder diferenciar las distintas especies hicimos las guías visuales de especies demersales tanto de peces como de invertebrados que son muy útiles todo para el sector para personas que trabajan en lonjas personas que trabajan en la mar también para algunos pescadores recreativos entonces nos parece que es de gran utilidad incluso para algunos científicos que a lo mejor están menos familiarizados con lo que son las especies y a veces también es necesario luego también pues ponemos a disposición guías de buenas prácticas un poco lo que nos van pidiendo y lo que vemos que puede resultar de utilidad aquí os pongo unos ejemplos de lo que serían estas guías y bueno ahora actualmente estamos trabajando en unos dípticos entre los que se incluye uno de rayas que estamos a punto de terminar y a ver si lo terminamos prontito lo colgamos porque nos parece que puede ser una buena herramienta y por último quería comentaros lo que es nuestro programa participativo es uno de los puntos fuertes también del programa o sea del proyecto porque al final lo que hace es implicar a la sociedad e implicar a la gente en la propia ciencia al final es un poco como que si conoces las cosas las cuidas más las cuidas más y nos parece que es importante tanto generar conocimiento como conservar los recursos entonces este programa está un poco dirigido a cualquier persona tenemos colaboradores que son de muy distintos perfiles pasando por personas que practican deportes subacuáticos como eso pescadores recreativos marineros pescaderos o pescadoras o bueno mariscadoras hay un poco de todo y también presupuestos científicos y paseantes y niños hemos colaborado con colegios etcétera entonces fundamentalmente tenemos como dos apartados de colaboración la primera que sería un poco cuando lo que es el envío de los avistamientos el último año nos han estado enviando bastantes registros como veis aquí os he puesto una pequeña selección y es bueno es muy variada tenemos desde medusas algas especies un poco raros que llaman la atención o esponjas o tenemos eso un rango bastante diverso pero por otro lado pues eso es muy sencillo de colaborar con nosotros y entonces por eso creemos que la gente se engancha es muy sencillo simplemente haciendo una fotografía a lo que la persona considera nos lo envía o bien a través del formulario de la página web o actualmente nos lo están enviando también simplemente a la dirección de correo electrónico porque poco más adelante tenemos la intención de hacer una aplicación móvil pero bueno en este momento está en desarrollo entonces no está disponible entonces estas personas nos envían su foto con la localización de su avistamiento y bueno pues la información que consideran que es de interés nos lo envían nosotros lo registramos en nuestra base de datos y una vez que está validado por nuestro comité de expertos del que os hablaba al principio pues aparece en este visor web que os he enseñado anteriormente entonces cualquier persona puede ver la foto que nos ha enviado con su autoría por supuesto y cualquier persona puede consultarla entonces al final estamos contribuyendo a que la ciencia ciudadana genere conocimiento y un poco pues quiera conservar la biodiversidad marina que es tan importante en nuestro país y luego por otro lado tenemos también dentro de la participación ciudadana tenemos un programa de marcado voluntario actualmente por ejemplo trabajamos en esta colaboración con el sector por ejemplo hay un marinero que está colaborando con nosotros en la ría de Muros Noia y casualmente pues utilizando marcas del tipo T con una pistola de marcado está marcando todas las rayas que tiene que liberar como esta especie está protegida y no la pueden vestar pues lo que está haciendo es marcarlas y liberarlas lo hace muy bien y nada estamos esperando a ver si conseguimos alguna recaptura porque hasta el momento claro lleva muy poquito tiempo marcando y hasta el momento no se ha producido ninguna recaptura pero estamos seguros de que sí que se va a producir y esto es muy interesante porque primero tenemos la implicación del sector y segundo porque si realmente esta especie que es una de las más de las más descargadas por la flota de Bajura es tan es tan importante ¿no? esta esta raya pues está bien saber que si realmente se ha marcado en muros noia y se está recapturando en otras rías o si siempre las van a recapturar en muros queremos un poco ver de momento la verdad es que como os comento todavía no hemos recibido ninguna recaptura pero esperamos poder poder tener datos en breve entonces estamos muy contentos por esta parte y además de tener esta colaboración con este marinero pues también hay otras personas que son de pesca recreativa que han empezado a colaborar con nosotros pero es que están marcando otras especies no rayan entonces al final con todo esto entre unas cosas y otras realmente es un proyecto ambicioso que va por fases estamos poco a poco estamos mejorando estamos actualizando información añadiendo información pero sobre todo al final lo que estamos haciendo es como tener muchas conexiones ¿no? estamos consiguiendo una red de colaboración y estamos intentando potenciar las sinergias entre distintos proyectos porque creemos que al final entre todos pues podemos hacer mucho más mucho más todo el mundo junto que una persona separada entonces nada os invito como os decía a que echéis un vistazo a nuestra página web y a nuestras redes sociales y realmente que podáis entrar tanto al catálogo como al visor para poder obtener más información de la que os he contado yo aquí en un momento que al final ha sido bastante ralentita así que nada muchas gracias muchas gracias Eva por la presentación la verdad es que es súper interesante tenéis ya un montón de datos recopilados nos vemos que os he contado nos vemos que os he contado